Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar. En tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan, me has dado tantas cosas. Mi precioso Jesús, me has dado paz, me has dado amor, me has dado fe. Me has dado gozo eterno de plenitud, me has dado tantas cosas. Mi precioso Jesús, que Dios sería un ingrato si dejará tu amor. Amén.